En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, ven, acércate a mí Ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a tus manos En el altar de Dios el fuego está encendido En el altar de Dios el fuego está encendido En el altar de Dios el fuego está encendido En el altar de Dios el fuego está encendido El fuego está encendido En el altar de Dios el fuego está encendido Nadie lo puede apagar Nadie lo puede apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Y aquí se siente la presencia del bravo Y aquí, aquí se siente Y aquí se siente Cántelo bien fuerte, Iglesia, levante su manito ¡Aleluya! Siento el fuego Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el gozo, siento la paz Siento el amor que mi Dios me da Siento el gozo, siento la paz Siento el amor que mi Dios me da Y aquí se siente Y aquí, aquí se siente La presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el gozo, siento la paz Siento el amor que mi Dios me da Siento el gozo, siento la paz, tengo el amor que mi Dios me da Y aquí, aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Este corito es para alabar a Dios Si tú lo alabas también, sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios Estaban todos unánimes en ruego y oración Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, 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 lléname de tu amor Espíritu Santo 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 lléname de tu amor Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios Aleluya 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 Aleluya